Hoy día vamos a hablar de una serie de aventuras que podemos hacer en San Bartolomé en un solo día Entre visitar la cueva de los murciélagos, el puente colgante antiguo, el manantial escondido Caminar por la trocha abandonada que corresponde a la carretera antigua El puente Carrión y la quebrada Verrugas Entonces, vamos a empezar Empezaremos visitando la cueva de los murciélagos partiendo del puente Esperanza Hola, nuestro recorrido de hoy empieza en la cueva de Esperanza Vamos a cruzar ese puente y vamos a subir por esa quebrada, esa que se ve arriba, ve Allá arriba Y vamos a subir por ese sendero Este, vamos a ir hacia la cueva de los murciélagos Vamos subiendo por este sendero al costado del cerro Hasta aquí es ancho y plano Vamos a seguir bordeando el camino Fíjense que estamos al otro lado del puente Al fondo está Tornamesa Vamos a seguir siguiendo por este lado Ya que aquí han llegado Vean ese árbol de molle ahí Vean que está a la altura de la línea del tren Allá hay un túnel Y aquí debe estar el otro túnel Y el túnel que atraviesa el cerro, el nuevo túnel Esta es la cueva de los murciélagos Es un túnel abandonado Este es el nuevo túnel Fíjense que está con estructura de metal Esta de acá es con estructura de roca Y una posibilidad que largamente supera los 200 murciélagos Y los pobladores a veces queman atrás para espantarlos y poderlos capturarlos Bien, vamos a ingresar Vamos Síganme Corta Hemos sacado esta magnífica linterna Y estamos por ingresar A ver si es que hay murciélagos Porque ya no hay Parece que ya no hay murciélagos Aunque huele Huele a murciélago La profundidad de la caverna Se nota Vamos a ingresar un poco Como les digo Huele a caca de murciélago Pero no se ven murciélagos Tal vez más al fondo La vez anterior que vinimos hace como 10 años Habían quemado el techo Y se nota acá todavía Esos rastros Y es porque utilizan a los murciélagos Para ser afrodisiacos Y los compran a los pobladores aparentemente Y bueno, ahí estamos viendo los murciélagos ya Se ve que hay una gran cantidad La cueva es bastante profunda Miren, ahí están los charcos de caca de murciélagos Ahí están los murciélagos ¿Lo ven? Sí, hay muchos murciélagos Espera, voy a apagar Bueno, ya habiendo visitado la cueva Lo que queda es bajar Llegar de nuevo por el mismo sendero Hasta el puente Esperanza Y retomamos esta vez Para ir hacia el puente colgante de tronquitos Es lo que llamamos el puente extremo en todo caso Y vamos para allá No hay forma de pasar por acá arriba en todo caso Estamos ahora bajando Hacia el puente colgante gigante Como ven es unos metros antes del puente Esperanza Y bajamos por el camino de la izquierda Vamos a bajar por todo este sendero Y vamos a seguir por la carretera antigua En todo este tramo Vamos a cortar en ese pedacito de allá Continuamos Nuestro objetivo es ir hacia el este Entonces vamos a tomar ese Que en realidad no es un desvío En realidad es la continuación de la carretera antigua Pero como esta carretera ya está abandonada Se ha mantenido Solamente para hacer esa salida desde acá Hacia arriba Para esa empresa que está trabajando allá Y nosotros vamos a continuar por la carretera antigua Este tramo que como ven está en el estado abandonado Que luciría si es que No hubieran mantenido el otro lado Continuamos en dirección Al puente colgante Todo esto que estamos caminando Es la carretera antigua La carretera central antigua Que ha sido reemplazada por una que pasa por allá arriba Es más creo que en la narración se puede escuchar el ruido de los camiones Antes por aquí era el tránsito Para ir hacia Huancayo y Apocalpa Pero miren el estado en que se encuentra ahora Esto es una pista de una sola vía Prácticamente esto es lo que se usaba como carretera central Aún así hoy la carretera central está muy pequeña Hay tramos así bonitos Con mucha vegetación Porque ya pues la carretera ya está en desuso Y la naturaleza está recuperando su espacio Ya llegando casi al viejo puente colgante Hay acá una pared de roca Que se ve Habría que verla Si está con fracturamientos Parece que ha sido inamitada en algún momento Y ha sido cuando se hizo la carretera central Pero podría ser una desusión Ya estamos llegando al puente colgante Aquí está Da acceso a una propiedad privada Pero la idea es solamente cruzar un poco Y de ahí ya Regresar sin entrar al otro lado Miren este puente La locura, ¿no? Vean este puente colgante ¿Se imaginan cruzarlo? ¡Qué locura! Bueno Ahí estamos nosotros Somos el Club de Exploradores por eso ¡Viva la aventura! Este puente colgante La fuente de la propiedad privada Solamente vamos a avanzar Y regresar A activar la puerta A 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 la puerta Bueno, cruzamos el puente y regresamos, ¿qué les parece? Una aventura no apta para carriacos, este puentecito es genial Continuamos la carretera en dirección como Quindijeras y Matucana, es decir, río arriba, es decir, hacia el noreste Y vamos en dirección a lo que llamamos el manantial escondido Bueno, vamos Ahí tenemos el puente colgante sobre el río Rima que hemos cruzado Bacán Hay que atravesar por todo este campo para llegar a nuestro objetivo Está cerca al río, vamos a ver una especie de marcas de cañaverales y maleza y ahí vamos a encontrarlo ¡Hola, ASUS! ¡Exploradores! 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 ¡Bien! El plan ahora es continuar la misma dirección, retomar la carretera antigua Continuar por la misma dirección, por el mismo camino y salir hasta la carretera nueva Vamos a encontrar otro puente similar al que nosotros vimos y vamos a seguir el camino hasta la carretera Y desde ahí vamos a tener dos opciones La primera es o tomamos un carro y nos vamos hasta el puente de Rugas O la otra es seguimos este camino que vamos a encontrar y vamos a subir y salir hasta afuera Atravesando un portón y llegar hasta las vías del tren siguiendo por ahí para después retomarlo Bueno, vamos a intentar eso ahora y vamos a ver eso La idea es continuar por esta misma carretera hasta que llegamos un portón Y hacia la derecha vamos a ver un desvío que nos sube hasta el puente de la cascada Ese desvío va a pasar por debajo del puente, seguimos esa pista y la seguimos de largo Atravesamos otro portón que está abierto generalmente y seguimos subiendo hasta llegar a las vías del tren Estas tomas las hemos hecho bajando desde el puente Carrión hacia el manantial Entonces aquí se ve la cascada abajo que es de donde vamos a cruzar por debajo y se ve la pista Y por donde vamos a subir Continuamos por este sendero, en este caso les recuerdo que con este grupo hemos hecho el camino inverso Que les estoy proponiendo ahora Y más bien por donde se ve que está bajando hay que subir Continuamos entonces En realidad seguimos subiendo, seguimos subiendo y vamos a llegar hasta esta vía del tren En este caso la filmación que estamos haciendo la hemos hecho con otro grupo Y hemos venido desde el puente Carrión y ahora estamos yendo en contra Abajo vemos otro puente colgante, no es el mismo que hemos pasado, es otro puente colgante, es muy parecido Pero no hay un acceso porque está en medio de una propiedad donde envasan agua Entonces bueno, por ahí no podemos pasar, pero ya queda en pendiente para otra vez Bueno, si hemos seguido esta ruta lo único que hay que hacer es seguir por las vías en dirección noreste Es decir, como quien va hacia Matucana y vamos a llegar al puente Carrión Ahí se ve ese puente que yo mencioné Bien, la otra opción es haber subido hasta el puente, tomar un carro y llegar hasta el mismo puente Verrugas Que es lo que vamos a ver ahora Estamos en el puente Verrugas y vamos a ir hacia el puente Carrión Tenemos que subir por el lado de San Bartolomé porque hemos consumido ya en un restaurante Que corresponde a esta jurisdicción Bien, llegado aquí tenemos dos opciones Desde aquí o subimos de frente al puente Carrión O en todo caso, como estamos viendo, podemos tomar el camino que sube de frente al puente Carrión O en todo caso vamos hacia la izquierda y nos metemos hacia el fondo de la quebrada Ver el camino bonito y conocer una pequeña cascadita que hay al fondo En todo caso, es lo que yo recomiendo en todo caso si es que hemos venido caminando desde abajo Obviamente si hemos venido por la ruta de arriba, no hay otra opción más que ir por arriba Sí, en simultáneo No avancen muy rápido Ahí está Dale, dale, avancen, avancen Dale, dale, tirón Una vez que hemos llegado al fondo de la quebrada Lo que podemos hacer es dar la vuelta Y llegar al inicio del camino para poder empezar a subir hacia el puente Carrión Entonces vamos para allá Y hay que coger siempre los caminos más anchos Y la recomendación es ir por el lado de San Bartolomé Es decir, por esta margen Que viene a ser la margen izquierda de la quebrada Y el mejor lugar para ir subiendo Esa margen corresponde al distrito de Surco Y esta margen corresponde al distrito de San Bartolomé Que son los que han estado trabajando los caminos Nosotros por eso estamos subiendo por esta margen Se cobra entrada un sol A los que vienen para acá Si paras en el restaurante El Río Hablador O también conocido como el restaurante de Nancy Y ya consumes ahí Ya no pagas entrada También te puedes quedar en el camping El Río Hablador Que está abajo del río Junto al río Ahí se ve el puente Ya está poniéndose el sol Vamos a llegar ya oscureciendo Ojalá que podamos hacer alguna toma Allá al frente está Guacapune Esa puntita que se ve ahí Se llama Guacapune Hay unas zonas arqueológicas arriba Bueno, está De este lado está Lindai más abajo A este lado en la quebrada Vamos a continuar subiendo Esa es la subida por Zongos Ya es otro lado Abajo estamos viendo el puente de Berrugas Del lado de la margen derecha O sea, del lado del frente Se ve una carpita Que es el acceso Por el distrito de San Jerónimo de Surco Y de este lado Es el distrito de San Bartolomé Estamos cogiendo este Que nos han recomendado Que es el mejor sector Hasta ahora estamos viendo Que está bien Mientras que los caminos Del otro lado Son más estrechos Así que Creo que hemos elegido bien Ahí arriba Está el puente Bueno, vamos a ver Contra mi propia recomendación Voy a continuar por el Camino que corta El camino largo sigue por allá Pero Bueno Mi estado físico me permite Acelerar Y quiero llegar antes de que caiga el sol Como bien saben Hemos estado hoy día Entre El El puente colgante Extremo Que está sobre el río Lurín Y la cueva de los murciélagos Estamos cerrando este Día Haciendo El cruce del puente Carrión En realidad no es nada extraordinario En cuanto a audacia Pero se tiene una bonita vista Yo estoy cortando camino No hagan eso No hagan eso en sus casas Ok Lo que pasa es que Ya se está poniendo el sol Y quiero llegar arriba antes Pero ya saben Deben seguir el camino ancho Que está abajo Hemos llegado a la vía del tren Y Vamos derecho Puente Corrión para cruzar Nada de espectacular En el sentido de emoción Ya que Ya hemos cruzado Por puentes Más audaces Y ahora vamos a utilizar Un paso peatonal Adyacente al puente Así que es totalmente seguro Lo que está prohibido Es cruzar La vía del tren No el puente paralelo Así que ahí vamos Hemos llegado al puente Prohibido el paso de peatones Por el puente No se puede pasar Por las vías del tren Ahí está claramente marcado Y vamos a continuar Por la zona adyacente Bueno la caseta de control Original La han convertido En un meadero Y no sé qué más Nosotros vamos a continuar Por el paso peatonal Como debe ser Para emociones mayores Hemos tomado Otros puentes Como el que hemos cruzado Ahora en la mañana De acuerdo El puente es bastante macizo Bueno Ahí está la famosa cascada Que como ya lo hemos dicho En más de una vez Es solamente un hilo de agua Que se produce En las temporadas De enero, febrero, marzo En esta temporada Es solamente un hilo de agua Un hilacha No es una cascada real Ok, lo están vendiendo Como cascada Porque les interesa El tema turístico Pero Solamente se ve abundante En enero, febrero O marzo En estas temporadas Es un hilacha de agua Continuamos cruzando Estamos en el puente Carrión Tenemos una vista Interesante de todo alrededor El cruce de este puente Es totalmente seguro Estamos encima De la quebrada verruga No se llama Valle Carrión Se llama quebrada verrugas Miren los mapas geográficos Y se llama quebrada verrugas Porque aquí Fue el incidente De la verruga Que no dejó Que se avance Con la construcción Del ferrocarril central Fue Daniel Alcides Carrión Por eso se llama Puente Carrión Quien descubrió Que era la verruga peruana La que estaba afectando A los trabajadores Y a partir de ahí Se pudo buscar la cura Y empezar a Continuar la construcción Fíjense Atrás Hay una Bueno, lo que llaman La cascada Que en realidad es un hilacha De agua Que no representa más Y hay que Empezar A desmitir Algunas cosas Bueno Allá abajo Hay una pequeña poza En fin Este Hay algunos Hospedajes Y cosas en esta zona Vamos a ir viendo Poco a poco Cómo se dan las cosas Este es un sitio Bien chévere Para algunas caminatas Y cosas sencillas Recuerden No se debe pasar Por las vías del tren Donde se han puesto letreros Prohibiéndolo terminantemente Lo que sí se permite Es pasar por acá Tenemos el valle La cascada al fondo Y El puente Estamos más o menos A la mitad Creo ¿Sí o no? Ok ¡Ah! ¡Hola! Estamos cruzando El puente Carrión Por el lado correcto No por las vías del tren Como hacen algunos Platanazos Debo Debo decir Que yo lo he hecho alguna vez Pero ya Ok Debo Edición 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 Requerida Ya está Y ahí estamos Todos Marquitos Y ahí está Arturo Ahí estamos Continuamos De frente Hola Hola Canta Uh Bueno AzteRico usando el puente Está genial aquí cruzando el puente no le tengo miedo a las alturas pero si da un poco de repeluz esto es parte del turismo aparentemente siempre dicen donde camina un limeño no vuelva a crecer la hierba que pena no? así parece ser ahí tenemos el llamado puente Carrión en la quebrada de verrugas Carrión por Daniel Alcide Carrión el héroe de la medicina peruana que descubrió que era la verruga peruana por eso se llama quebrada de verrugas la que estaba afectando a los trabajadores del tren y por eso se paró la construcción del tren justo en esta quebrada donde ahora está el puente Carrión no se llama Valle Carrión no se llama Valle Carrión se llama quebrada de verrugas desde aquí podemos ver Huacapune esa puntita que está ahí se llama Huacapune arriba hay una zona arqueológica que algunos piensan que era también un mirador defensivo se conecta con otros similares en el mismo valle de Arrimac así de ahí arriba está lo que llaman el mirador y bueno vas a ver hasta el fondo de de la quebrada de verrugas y la parte baja no nos interesa por este momento estoy más interesado en ir a la zona donde brindan hospedajes dicen vamos a averiguar qué tan cierto es eso dicen que sí recuerden la subida es por el camino ancho nosotros hemos venido por acá y hemos bordeado hacia acá y bueno y aunque no lo parezca en las alturas siempre hay viviendas estamos arriba de este puente y acá hay una zona de viviendas vamos a visitarla llegamos al pueblo hola no hay nadie dicen que hay hospedaje aquí vamos a ver estamos en este pueblo sobre el llamado puente Carrión en la quebrada de verrugas como ven es una parte plana acá arriba está genial es un lindo pueblo chiquito acogedor bueno nadie seguramente están haciendo sus labores y así culminamos la jornada de hoy en el pueblo de acá arriba Araupampa y nos vamos hacia Matucana para pasar la noche y ver las actividades que pueden hacerse en este momento durante ya esta pre cuarentena o lo que sea que sea nos vemos soy Daniel López presidente del Club Exploradores soy Hugo Mayor y me despido diciendo como siempre bien preparados gracias 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 Gracias.